BasquetLeon.com os ofrece la entrevista en exclusiva a la pareja de moda de la Liga Lep Oro, Manny Quezada y Cahín Siray. Nos hablarán de su forma de ver el baloncesto, de sus inicios, de su experiencia americana y de las expectativas de esta maravillosa temporada. Les llevaremos a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad y acabaremos tomando unos pinchos en un típico bar de León. No te lo pierdas, comienza la primera parte. Soy Manny Quezada y esto es una entrevista para BasquetLeon.com Cahín Siray, esto es una entrevista para BasquetLeon. ¿Cómo empezó Cahín Siray en Basquet? Vio a mis vecinos y a mi viejo hermano y a todos los que jugaban. Fue muy familiar. En Nueva York, todos jugaban a basquetbol. Fui a los jugadores con mi vecino y a mi hermano. Y eso fue mi primer amor por eso. Ellos puso el basquetbol en mis manos, probablemente a la edad de 9 o 10 años. Y desde ahí estoy jugando. ¿Cuál es tu jugador favorito basquetbol? Mi jugador favorito basquetbol? Mi jugador favorito es Tim Duncan. Me gusta Tim Duncan. Es mi jugador favorito basquetbol. Es un gran campeón. Tiene cuatro campeones. Tiene otro este año. Me gusta los San Antonio Spurs. Es un buen equipo y jugó bien basquetbol. Estás demostrando que eres uno de los mejores campeones de la Liga. ¿Cómo ves la temporada que estás haciendo? First of all, I think I'm blessed to even be in this situation. I'm grateful for the opportunity that was presented to me by the Balancester Lyon. My teammates are helping me a lot. My teammates, the captains, the veterans, the coaching staff, everybody together is doing well. No, I don't think it's only about me. I know that I work hard, very, very hard, and it's paying off. But I think without my teammates, I wouldn't be having a good of a season. ¿Do you remember the All-Star that Chicago versus New York? It was a great experience for me because it's, like I said, once again, I was thankful for the opportunity to play in it. You know, some of the best high school basketball players in the country. It was a good game. If I can remember, we won, but it felt good to win against Chicago, because Chicago is a big basketball city, too. So it felt good. It was a good game. ¿Cómo llegaba el baloncesto a la vida de Manny Quesada? Yo creo que empezó de muy temprana edad. Yo naciendo, haber nacido en República Dominicana y moverme a Nueva York tan temprana edad como con 3 o 4 años. Bueno, ayer en Nueva York es el baloncesto como una religión. Todos siempre juegan y creo que yo viendo a mi compañero de escuela y de grado jugar al baloncesto, eso fue que me llamó al deporte. Y así fue que empezó. ¿Cómo fue para ti tu experiencia en Estados Unidos, en la NCAA? Fue muy bien. Yo creo que la NCAA es una de las mejores ligas que hay. El nivel es muy alto y creo que para mí fue una experiencia muy bonita y pude aprender mucho. ¿Quién es tu jugador preferido de baloncesto? Yo soy un fanático del deporte entero. Yo nunca he tenido como uno favorito, pero tengo mucho. Me gustan yo creo que los bases y los guards que son buenos, como todos saben. Jerome Williams, Steve Nash, Jason Kidd, por supuesto Kobe, LeBron. Siempre soy fanático del buen baloncesto. ¿Crees que tu selección puede llegar a los Juegos Olímpicos de Londres? Seguro. Creo que eso es algo que estamos aspirando ahora mismo. Creo que tenemos el talento y la capacidad para poder llegar. Solo es poder hacerlo en conjunto para que saquemos el mejor resultado posible. ¿Te gustaría estar allí representando a tu país? Seguro. Creo que todo jugador de alto nivel aspira a eso, a poder jugar con su selección y representar a su país. Ahora ya llegando a la temporada, ¿cómo llevas eso de ser uno de los jugadores revelación que nadie conocía y parece que está rompiendo con todos los pronósticos? Bueno, yo creo que nuestro equipo es un equipo muy bueno y como dijo Kehim, creo que trabajo muy duro y creo que eso que pasa en la cancha tiene que ver mucho con el trabajo que uno se esfuerza cada día. ¡Suscríbete al canal!